Jamás pensé que dolería así Que lo que nos marcó se aferraría a mí Hasta disolverme Por dentro Entiéndeme Voy fuera de control Solo quiero escuchar El eco de tu voz Y es que el amor El amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Siempre imaginé que te podría perder Pero es que cada vez que te pueda tener Me entregaré sin pensarlo Y es que yo ya sé Que te marcharás Al amanecer Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Y en el dulce placer Que nos vuelve a sorprender Nos provoca Nos provoca Nos destruya Solo el amor lastima así El amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir No sé si podré seguir El amor lastima así No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Solo el amor lastima así Siempre 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 Sálvame 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 El amor lastima así No sé si podré seguir